De un momento a otro se va a producir el agurria un act de los pelotaris y los jueces. Ese paseillo de presentación desde la zona de rebote hasta la línea del 4. Y Rujo, Barriola, los jueces de los cuales el principal es Ángel Salaberría que lanza la chapa. Y el juez de Goizueta o más bien su chapa decide que el sacador sea Barriola. Atención al dato porque Barriola es un gran sacador y aunque Jostón o la Echea no nos ha querido dar ninguna pista respecto a donde puede estar la clave. Yo creo que al entorno de Barriola no se le escapa que una de las llaves de la victoria está en el saque de Abel. Es un gran sacador y tiene que, aparte de lograr unos cuantos tantos, obligar mucho en el resto. De los mejores sacadores, a pesar de ser zagueros, de los mejores sacadores del 4.5. Y además de los tantos que puede hacer, yo creo que es muy importante el resto de saque de Abel. Ya hemos visto en los dos vídeos, en el de Zarauz y en la final de Vitoria, que es un gran rematador. Abote ejecuta muy bien la dejada y la dos paredes. Y su saque le da muchas opciones. No, normalmente es muy difícil restarle a Abel por detrás del 2 y él del 2 para adelante, la verdad que la jugada la hace muy bien. Bien, pues amigos, vamos a concentrarnos más todavía, si cabe. Parece que ha elegido ya pelota Abel, la ha dejado en manos de Juan, entre tanto el de Leiza. Continúa peloteando en la zona de rebote y le tienen ustedes a la izquierda de sus imágenes. Pero esto va a comenzar. Ahí tienen los teléfonos y los números para los mensajes de los móviles y quieren concursar y divertirse un poquico más todavía. El saludo entre los dos compañeros de la empresa Aspe. Y comienza la liguilla de semifinales del campeonato del 4.5 de este año 2006. Abel Barriola, vota en el 4. Buen saque, buen saque, resta muy bien Irujo. Ha tenido que cruzarse ahí Abel. Golpea de zurda con altura, busca la primera entrada de aire. Irujo, la pelota no era mala para intentar la jugada, ha sido la intención de Abel. Yo creo que ha querido lanzar dos paredes, pero la pelota ha salido muy baja, ¿no, Manol? Sí, ha votado menos de lo que esperaba quizás. Y sí, yo creo que iba a echar dos paredes. No era mala porque el gancho de Irujo no se ha abierto apenas, venía con un poquito de velocidad, que para echarle a dos paredes es lo mejor. Vamos a ver este detalle último. Aquí se lanza, busca de aire en esa postura, un poquito de costado, pero la pelota queda muy centrada. Ha intentado ahí, abrazo un poco recogido, marcar el dos paredes. Pero efectivamente la pelota ha levantado poco del suelo. Error claro, en cualquier caso, de Abel Barriola. Primer tanto para el campeón manovanista, 1-0 en el marcador. El frontón a tope, Imanol, mira, entre otros, bueno, todos los deportistas son aficionados a otros deportes al margen del suyo. Aquí vemos al futbolista guipuzcuano de Mendaro, Ivanzu Biaurre, bien acompañado. Además no sabemos si tiene deporte suyo ya, porque bastantes problemas está teniendo este año. Seguro que siendo de Mendaro y siendo buen deportista, seguro que también se desenvolveían en el frontón. No sé si no era Pagón Gal que estaba al lado de él. Me ha parecido padre de otro futbolista y también gran aficionado a la pelota y bueno, pelotari practicante también. 1-0 en el marcador, primer saque para Irujo. Bota en el 4. Buen saque, resta, o eso pretendía Abel porque se le ha caído la pelota. 2-0, primer tanto de saque. El saque era bueno, pero yo creo que Abel ha metido bien la mano antes de que llegara esta pared. Y claro, entrando así parece restable, ¿no? Sí, además Abel es bastante buen restador de saques. Es un saque que sí va cruzado, pero no llevaba excesiva violencia tampoco y le ha dado tiempo de meter la mano antes de que entre a pared. Y ha sido más un error de Abel que acierto de sacador. 2-0. Se lanza al saque Irujo. Este es un poquito peor, consigue poner en el verde Barriola casi desde el suelo. Golpea raso y largo Irujo. Busca el gancho. Gancho largo desde las tablas Abel. Va a llegar Barriola. Dos paredes. Perfecto el tanto. Sí, te iba a comentar antes que era una de las incógnitas, ¿no? A ver cómo. Porque Abel ya sabemos el juego que va a hacer. Bueno, Abote juega muy bien y en cuanto puede arriesga. Pero Irujo es un poquito más incógnita. No sabemos si se va a poner Abote, si va a ir al aire. En el momento está decidiendo ir bastante al aire. Y si quiere jugar así, la verdad que lo va a tener que hacer bien, ¿eh? Porque Abel es un pelotario que va muy bien a los cuadros de delante. Y cuando llega ese tipo de pelotas, además, la jugada... Este golpe me ha parecido soberbio, ¿eh? Sí. Un gancho largo ha mandado a las tablas y muy lejos, además. Lo que ocurre es que luego se ha equivocado ahí en la paradita, en la dejadita. Ahí ha salido muy alta y muy lenta. Y le ha dado tiempo a Abel que lo ha arreglado y lo ha solucionado de maravilla. Uno, dos. Resta Irujo. Golpea de derecha a Abel. Con mucha pared. O el zurdazo de Juan. Desde el seis y medio a Abel, con altura. Prácticamente igual, pero de zurda. Irujo baja la pelota a Abel. Eso va a pasar. Eso va a pasar el cuatro y medio. Pasa con claridad el límite. Así que segundo tanto para Abel. No es un error que estemos viendo con demasiada frecuencia este año en el campeonato del cuatro y medio. No hay muchas pasas del cuatro y medio. Luego Sandra nos traerá algunos datos de los 16 partidos que se han jugado hasta ahora en esta competición. Tantos de saque. En fin, datos interesantes. Resta Irujo. Golpea de derecha a Abel. De zurda muy bien aparece Irujo. Se le cae un poquito a Barriola. Eso va a tener problemas. Bien, se da tiempo con altura. Abajo. Bien, Abel. Bolea de Juan. Barriola con altura. Ay, 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 ay. Pasa. No era mala la intención Imanol para reubicarse, para tener tiempo. Sí, porque para darle velocidad a la pelota era una pelota muy incómoda. Y están jugando los dos, peloteando los dos con bastante prudencia. No jugando muy acelerados. Pero bueno, les ha llevado a cometer dos errores. Jugar con tanta suavidad y buscar tanta altura. Les ha llevado a cometer un error a cada uno por detrás del 4 y medio. Vamos a buscar a Sandra Cámara. Sandra, 16 partidos jugados en este 2006 en el campeonato del 4 y medio de la LEP. Tráenos unos cuantos números. Pues efectivamente ha sido 16 encuentros. Encuentros que han durado una media de 46 minutos. Con un total de 245 pelotazos. Se han dado una media de 7 tantos de saque por partido. Casualmente los dos protagonistas de hoy. Tanto Barriola como Irujo han sido los dos que más tantos de saque han conseguido. Con 10 y 9 tantos. Los dos partidos con más tantos de saque han sido protagonizados por ellos. Por Irujo y Verasaluz en noveno. Yolaizola primero. Y Barriola con 16 y 15 tantos de saque. Respectivamente. Y uno de los partidos que más veces se pasó la raya del 4 y medio. Fue el de Barriola y Ruiz en Balmaseda en cuartos de final. Gracias Sandra. Está tanto precioso. Con un final un poquito deslucido si se quiere. Pero ha habido brega, eh, Manol. Sí, van a estar jugando a mucho ritmo. Ya hemos comentado. A Belos un pelotari que le gusta mucho darle velocidad al tanto. Irujo va para adelante. Aunque esté dominado va para adelante para defenderse de sotamano o de gancho o de volea. Y yo creo que van a jugar un partido más o menos de este estilo, eh. Que además puede parecer que le beneficia a Irujo. Pero yo creo que este partido no le va mal a Bel, eh. Jugar a este ritmo y en esos cuadros yo creo que a Bel le puede venir bien. Vemos ese intento de Juan. Ha golpeado mal de Zurda. Y a pesar de que luego él esperaba la sorpresa a la salida de pared izquierda. A ver si tengo suerte y va buena. Pero ha ido mal, a que es lo que suele ocurrir generalmente cuando golpeas mal. Alguna vez hay fortuna. Pero pocas veces. Tres iguales en el marcador. Estamos amigos en la liguilla de semifinales. Primera jornada. Irujo contra Barriola. Contón Labrid completamente lleno. Un ambiente extraordinario. Saca Barriola. Resta Irujo muy bien. Barriola de derecha. Aparece. Estira muy bien la pelota. Recorta el bote. Golpeando de arriba de costado. Ahí Juan otra vez. Barriola. Barriola. Buen pelotazo de aire. Domina la situación ahora Abel. Dos paredes abajo. Ha estado un poco lento a la hora de encarar la pelota. De colocar bien los pies. Aparte de que ha enseñado un poco sus intenciones. ¿No Imanol? Sí, pero a pesar de ello parecía buena decisión. Estaba un poquito preso Irujo. Estaba un poquito preso Irujo y Abel a dos paredes la ha hecho perfecta. La verdad es que no le ha metido el cuerpo. Yo creo que ha dudado al final si echar dos paredes o jugar al choco y esto la llevaba al error. Ahí está el padre de Juan. Juan también. Juan Ángel Martínez de Irujo. Acostumbrado ya a la presencia de nuestras cámaras. Y aguanta fenomenal ese plano corto con sonrisa. Parece que a Hostón le gustan menos las cámaras. 4-3. Vuelve a adelantarse Irujo. Buen saque, buen saque. Dos paredes. Va a llegar Abel. Por la derecha llega Irujo. Dejada perfecta. Vaya tanto. Una delicia de tanto. Primero. Porque al buen trabajo de Juan ha respondido magníficamente en defensa. Desde el resto. Que ya era difícil Abel. Gran carrera hacia el ancho. Buscando la volea a dos paredes. Y después a mí me ha parecido que ha intentado pasarle por la derecha. Porque cruzar parecía imposible. Aquí ha echado dejada un poquito alta. Pero ha echado dejada al ancho claramente. Aquí recupera Juan. Y fíjate. Qué bonita la dejada. Eso es de meter horas en el frontón del pueblo. Cuatro iguales. Muy bonito el tanto. Sutileza técnica. Vaya movimientos que ha demostrado Abel en este tanto para ser un zaguero. Ha restado un saque desde el suelo prácticamente. Y ha corrido hasta el ancho y luego al choco. Tres pelotazos pero los tres perfectos. Saca Abel Barriola va a restar de derecha a Juan desde el siete. Gran resto. De zurda. De zurda. De zurda. Abel. También Juan de zurda. Por la pared. O eso pretendía. Ahí, ahí, ahí. Otra vez. Pasa. Por poquito. O por lo menos esa es la impresión que me ha dado aquí. Aunque reconocemos siempre que nuestra ubicación no es la mejor para este tipo de jugadas. Pero nuestros compañeros sí están perfectamente situados. Ahí está. Pasa. No hay ninguna duda. Ya es la segunda pasa del cuatro y medio cometida por Abel. En total la tercera porque otra ha cometido Juan. Cinco, cuatro. Un tanto arriba nuevamente Irujo. Resta de zurda Abel. Arriba. Segundo tanto de saque. Seis, cuatro. El primero lo consiguió al principio, el dos, cero. Ahora seis, cuatro. Ha metido bien la mano ahí sin soltar del todo. Un poquito de altura. Para no dejar tampoco muy servida la pelota. Pero se le ha ido al colchón superior. Otra vez pasa. Ahora le ha dado un poquito más de caña. Menos altura, pero más caña. Y vuelve a pasar el límite del cuatro y medio. Tercer error. Que a estas alturas parece un poquito exagerado. De siete tantos de Irujo. Tres se los ha notado porque Abel ha pasado la distancia. Sí, en pelotazos además que, bueno, eran defensivos buscando un poquito altura para que no entre de aire. Y se le han ido. De todas maneras yo creo que está bien. Bueno, son demasiados errores, es verdad, pero son pelotazos que estaban bien ejecutados. Sí, vamos a ver ahora el gancho. Llega bien Abel. Aunque no golpea excesivamente perfecto. Ahora cruza a los pies. Se defiende de bote pronto. Abre al ancho. Ahora de sotamano. Saca la mano de donde sea Irujo, ¿eh? Y tanto de Abel. Bien jugado. Sí, pero este es el partido que le combina a Abel. Yo creo que Juan debería de colocarse un poquito más atrás. Está adelantándose demasiado y ahí Abel le juega a los pies y le está obligando mucho. Los tantos que están peloteando, normalmente es Abel el que se lleva al gato al agua. A pesar de que, bueno, el que es Juan el que está por delante en el marcador. Pero más quizás por esos errores que hemos comentado. Le ha metido dos saques que eran más bien restables, más dos pasas de cuatro y medio. Son cuatro regalos. Efectivamente. Tres pasas del cuatro y medio. Bueno, aunque una pasada del cuatro y medio era efectivamente también tanto de saque. Siete, cinco. Cinco, siete más bien porque, saben ustedes que primero decimos, el marcador correspondiente al que saca en ese momento. Cinco barriola, siete Irujo. Abel se cuadra, se concentra en el siete como siempre. Y se lanza en carrera. Se tira muy bien a por el saque. Ahí golpea de costado como si fuera un delantero. Gran saque. Gran saque. Probablemente el mejor saque del partido hasta ahora, Imanol. Sí, sí. Ha sacado anteriormente también uno bueno. La verdad es que Irujo es uno de los mejores restadores. Con el brazo recogido en la izquierda tiene una fuerza terrible. Pero este era prácticamente irrestable. ¿Hay alguna faceta en la que Irujo no sea uno de los mejores? Pocas, ¿no? Si es que hay algunas. Seis, siete. Sale de pared. Resta bien Irujo. Ahí, abrazo recogido. Tiene una fuerza impresionante, Juan. Bolea. Golpea de derecha Abel por la pared. Con altura. Ahora está bien. La misma táctica Irujo. Ahí va. Yo creo que iba buena, ¿eh? Sí, los jueces dudan, ¿eh? Yo creo que iba buena. Ha sido escapada, ¿eh? Pero creo que iba buena. Vuelta, dice. Yo creo que iba buena. Yo tengo dudas, ¿eh? La verdad es que tengo dudas. Irujo dice que iba abajo. Bueno, ahí tampoco tengo yo dudas de lo que iba a decir. El contrario, ¿no? Se enfada, Juan. Ahí está la casta del pelotario de Ibero. Esta es una de las cosas que comentaba en otro partido. Que le venían bien para jugar, ¿no? Parece que se ha agarrado precisamente a esa manifestación suya. Voy a agarrarme a este cabreo a ver si me meto más en el partido. Yo creo que ha sido un poquito casi, casi premeditado, ¿no? Bueno, la circunstancia se la ha ofrecido. Y dice, bueno, me voy a cabrear para que me venga bien. A mí le ha parecido en directo que iba buena, ¿eh? Ha sido una escapada clara. No es que pretendiera eso. De todas maneras, el gesto de Abel después de dar a la pelota, yo creo que él daba por sentado de que... De que iba buena. No, de que iba mala, yo creo, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que sí. Bueno, pues nunca lo sabremos. 6-7. Abel no acierta a cruzar, bote pronto de Juan. Barrió la dos paredes, huyó, huyó y fuera. 8-6. Juan Ángel que trata de tranquilizar a su hijo, que no sé si debería. Dado el resultado que le ha dado en ocasiones anteriores el enfado y el cabreo a Juan, casi casi es mejor que esté cabreado. Para sus intereses, digo. 8-6. Saca Juan, resta Barriola, a quien no parece habersele encogido el brazo con esas tres pasas del 4 y medio. Dos paredes, llega fácil y cómodo Abel, cruza mucho. Bien de zurda, Juan. Ahí va el campeón. Suelta la zurda, Barriola. Bolea de Irujo. Ay, 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 que te pilla. Tiene que entrar de bote y bolea el Izzarra. A bote pronto Abel. Abre al ancho de zurda, llega Abel. Y ahora, bolea larga, corre Barriola. Golpea de aire. Dios mío, qué cansancio. Y cruza con fuerza, consiguiendo el noveno tanto. Ahora sí que ha jugado bien Irujo, ¿eh? Buen tanto, ¿eh? Sí, sí, ha jugado muy bien. La verdad es que ha controlado, tiene mucha fuerza en la volea y yo creo que no tiene que arriesgar demasiado entrando de volea porque con esa velocidad que le da, obliga mucho al contrario y ha sido capaz de dominar el tanto. Esperar a tener una buena oportunidad para rematar, que es lo que tiene que hacer. No cegarse en ir al remate a la primera, sino con la fuerza que tiene, él domina. Y aquí ya, una vez que Abel estaba muy cansado, Abel se vende, va derecho hacia la derecha y Irujo con cruzarle, basta. Y dados los recursos que posee el campeón manumanista con esa pelota servida y tan perfectamente situado y cuadrado Juan de derecha, abrazo completamente extendido, es capaz de dejada en la punta del dos paredes incluso con un movimiento violentísimo de cintura que nos lo ha demostrado otras veces. Alguna opción tenía que tomar Abel, se ha decidido por correr al ancho y ha hecho un poco lo más prudente Juan, pues golpear con fuerza a pared, ¿no? Sí, estaba dominando el tanto claramente y al final muchas veces no combina arriesgar. Abel, bueno, Abel es el que tenía que arriesgar, arriesgaba a ir derecho hacia el ancho y Irujo, bueno, pendiente de dar un pelotazo más porque dominaba el tanto claramente, le ha salido bien. Ahí estaba el descanso, que Juan Carlos me aclarará, imagino que habrá sido solicitado por Barriola porque estaba un poco en apuros, ahora tarjeta verde, lo que indica a los dos pelotarios que ya tienen que incorporarse a la cancha. Ahora, efectivamente, me dice Juan Carlos que sí. 9-6 en el marcador. El público que vive con intensidad tremenda todo lo que ocurre en este frontón labrit de Pamplona. Va a sacar Irujo. Va a ser pasa, ¿no? Resta de derecha Abel. Gancho, llega Abel, rapidísima su carrera. ¡Y a la chapa! La verdad es que le ha complicado mucho Barriola ahí en pared. Hombre, de la zurda de Irujo hay que esperar que levante eso, pero tampoco era sencillito, ¿eh? No, yo creo que quizás ha confiado, ¿eh? No pensaba que Abel se le iba... Bueno, quizás pensaba que no iba a llegar o no pensaba que se le iba a complicar tanto. Yo creo que Abel aquí ha dejado el choco. Sí, le echa un poquito de efecto. Entonces, la salida de pared tampoco es regular. Ha salido un poquito hacia adentro. Es posible que se haya confiado un poquito, ¿eh? Pero mucho más no podía hacer Abel. Llegar ahí y tratar de complicarle de alguna manera, ¿eh? Sí, sí, o le complicaba ahí o, bueno, darle mucha pared. Pero la verdad es que ha cogido la pelota muy abajo y tenía pocas opciones. Tanto se saca para Juan Martínez de Irujo. Dos para Abel Barriola. Se han dado en total 117 pelotazos a buena. El tanto 9-6 ha sido el más peloteado con 21 pelotazos a buena. Llevamos 22 minutos de partido. Gracias. Antes nos decías que el partido tipo, después de 16 encuentros jugados, dura 46 minutos. Y se dan 245 pelotazos a buena. Un poquito el partido tipo después de sacar la estadística media de los encuentros jugados. Bien, Barriola sota mano con violencia a pared de Juan. Se da tiempo ahora elevando la pelota a Barriola. Dos paredes, corre Juan desde las tablas, dejada en la punta, llega Abel. Abel, bolea dos paredes de Barriola. Está cansado Abel ahora. Mucho. Por arriba, bolea de Abel. Ay, 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 ay. ¿Qué te pasa? Barriola. Irujo. Barriola. Se la ha jugado al ancho. Parecía demasiado tomate. Pero es que necesitaba un golpe final Abel que pedía oxígeno. Sí, han jugado un tanto durísimo. Normalmente le toca correr más a Abel que a Irujo. La verdad es que no era mala, yo creo, para echar al Choco. Ha tenido que dar un pequeño salto también para golpear la pelota. Venía muy cansado y, bueno, era buena opción porque tenía que arriesgar y terminar. Hola, Echea, yo creo que con buen criterio le llama al agua y pide descanso. Porque se ha llevado tute en este tanto. El juez pide, ¿es descanso o no? Pues tú tienes que saber si se sienta. Es evidente que sí. Ahora, si me deja sentarme sin que contabilices como descanso, pues perfecto para mí, ¿no? Segundo descanso solicitado por... Por Barriola y por Ola y Zola. Mientras vemos... ...algún lance de este tanto que ha resultado al final muy exigente y muy duro. Fíjate ahí cómo salta y empalma bien la pelota, ¿eh? Lo que pasa es que ha entrado muy arriba, muy obligado. Fíjate ahí casi en suspensión de balomano y ahí todo es muy complicado, muy lejos del suelo. Diez ocho, antes recordábamos el único precedente de este enfrentamiento entre Irujo y Barriola. Creo que era en mayo del 2005, hemos visto antes ahí alguna imagen, Juan Carlos. Creo que era en mayo del 2005, ¿no? Junio del 2005 es el único precedente que ha jugado. Se jugó en Zaraoz, ganó Barriola 22-18, pero fue un partido muy complicado para Bel Barriola, que iba ganando 17-12, pero que Juan, con un parcial de 6-0, consiguió ponerse ganando 18-17. A partir de ahí, eso sí, el partido fue para Bel, que consiguió cinco tantos consecutivos para irse directo al 22. No te vayas, no te vayas, que nos tienes que decir quién va a ganar, quién va a ganar hoy. Bueno, pues como el dinero está tirado hoy por Juan Martínez Irujo, yo voy a decir que va a ganar Abel Barriola. El dinero está clarito, sí. Sí, esa impresión he tenido cuando he entrado al frontón, después de algunas consultas con habituales en las primeras butacas y también con los amigos corredores de apuestas. Y estaba, la gente se inclina siempre por los precedentes más cercanos, ¿no? Por cómo ha jugado los últimos partidos en 4 y medio. Y bueno, ahora Irujo además impone mucho respeto, ¿no? Sí, es el campeón y eso da muchos galones a la gente del dinero. Ha votado detrás de la raya del 5, lo que quiere decir que es pasa y que tiene otra oportunidad. Juan Martínez Irujo, quien se acerca a la contracancha para escuchar el último consejo rápido de urgencia de su padre, Juan Ángel, que entre otras cosas le recordará. No se te ocurra hacer pasa otra vez. Sí, de momento no ha hecho ninguna falta, pero está siendo bastante habitual en los últimos campeonatos ver bastantes faltas de saque en los partidos de 4 y medio. Buen saque. Arriba a la chapa superior del frontis, precisamente. 11-8. Cuarto tanto de saque para el campeón manomanista. Mientras ha conseguido 2, Abel Barriola. Sin tiempo para el respiro, vuelve a la carga Juan, ya está sacando. Y resta Barriola. Por la pared, qué bien, qué bien. Llega Abel. Cruza de maravilla mucho Abel. Gancho ahora abierto. Va a ser imposible. Va a ser imposible. Porque el golpe... El golpe de aire de costado de Zurda, que a todos nos ha parecido que iba a abrir al ancho y que ha enviado por la pared, ha obligado a una rectificación violentísima a Barriola, que en gran esfuerzo y gran agilidad ha conseguido llevar la pelota buena. Y ahora ya la segunda vez le abre fuera. Mírate, ahí consigue protegerse dando la vuelta porque lo primero que hay que cuidarse es la cabecita, ¿no? Que los golpes en cualquier sitio son malos, pero en la cabeza peores. Dos y ocho. Gran tanto de Juan, ¿eh? Sí, ha jugado perfecto. El gancho ese parece que juega a brazo recogido, que no le da velocidad. Ese que ha tirado por la pared izquierda. Pero prácticamente le ha pasado y luego a la siguiente le ha abierto. Eso es lo que comentábamos, ¿no? Que tiene unos recursos increíbles, Juan. Y si juega pausado y no se acelera demasiado, la verdad que con ese poder que tiene debería de jugar. El cuatro y medio también... Bueno, debería de jugar y de hecho está jugando ya este año a un nivel altísimo. Buen tanto el que estamos disfrutando ahora. Dejada preciosa. Llega Juan. Creo que al segundo. Creo que al segundo. Aunque el juez había dado por buena la alcanzada de Irufo. Sí, parecía segundo, ¿eh? Pero... Bueno, a mí me ha parecido segundo también, sí. Abel no ha protestado. La verdad que ha seguido la jugada y... Y lo ha finalizado de maravilla. Y lo ha finalizado de maravilla. Nueve, doce. Fíjate, uno... Yo creo que ha sido el segundo. Yo creo que también, sí. Yo creo que ha sido el segundo. Igual desde adelante lo veremos mejor de la cámara delante, pero... Ahí está. Un bote... Aquí... Yo no me atrevo a decir. Aquí parecía... Aquí parecía primero. Aquí parece primero, sí. Aquí parecía primero. Así que... No lo vamos a poder ver porque se va a lanzar al saque. Barriola... 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 9-12... Muesaque... Y... Consigue restar Juan. Ahora gancho. Eso va a ser tanto. Eso va a ser tanto. Estamos disfrutando de muchos tantos de gran belleza. El 1-2 para Barriola. El 4 iguales. También ha sido precioso. El 9-6 de Irujo. El 12-8. El 9-12 que acabamos de ver antes de Barriola. Y este 13-9 que también ha sido una maravilla. Muy bien, Irujo. Parece decirse a sí mismo que no tengo que tener prisa. Hombre, aquí la prisa se la ha metido Barriola. Sí, se ha ido... Bueno, la verdad que había pegado un buen pelotazo. Era una buena decisión igual ir al aire. Pero Abel es un pelotario que llega muy bien adelante. Quizás Juan ahí se confía demasiado. Debería de retrasarse un poquito más porque la mayoría de las veces que llega Abel a la derecha le mete la pelota en los pies y no le da tiempo de moverse. Ahí echar un par de pasitos atrás y después de entrar de gancho sería lo mejor. pero bueno, ahí el juego es muy rápido y no es fácil. Saca Barriola 10-13 Está muy bien, Juan. Buen derechazo de Abel desde el 5-3 cuartos dándose tiempo Irujo. Fíjate desde dónde la ha bajado. Dos paredes de Abel. Llega Irujo. Bolea. No va a llegar. 11-13 Cuánto tanto bonito estamos teniendo en este partido, Imanol. Sí, están jugando a mucho ritmo. Juan debería de tener cuidado. Con Abel la verdad es que hay que tener mucho cuidado. Abrazo recogido él es una postura Irujo que domina muy bien. Aquí intenta buscar la chapa y abrirla pero es que si no lo haces bien con Abel luego desde esa distancia hace la jugada como el que mejor. Y Juan si quiere arriesgar debería de arriesgar cuando tenga pelota. Primero intentar dominar y luego arriesgar porque si no Abel aquí a esta distancia se mueve muy bien. 11-13 Bueno, pues de momento ya está pasando o pagando el peaje del 13 lleva ya dos tantitos parado sale bien de pared arriba 12-13 Le queda la ventaja de que Abel tiene que pasar todavía por el mismo peaje Sí, sí esa siempre es una ventaja importante si no me equivoco Sandra ha conseguido Irujo cuatro tantos y Abel tres, ¿no? Efectivamente 177 pelotazos a buena 32 minutos de partido y una vez ha pasado Irujo la pasa del cuatro y medio y Barriola en tres ocasiones pero solo contabilizan dos por contar una de ellas como tanto de saque de Irujo Abajo ha intentado en las paredes de izquierda jugada que también domina el saguero Leizarra pero ha salido muy bajita la pelota de su mano y se ha ido al colchón de la BBK se había acercado a un tanto después de que consiguiera esa máxima diferencia esa máxima ventaja de cuatro tantos que se había producido también antes en el 12-8 13-9 después se ha acercado a un único tanto Abel 12-13 pero ahora recupera el saque el campeón 14-12 Irujo 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 y Abel grita el público en el abril tanto de saque 15-12 ha salido la pelota muy rasa muy rasa bote muy estirado 15-12 vuelve a la carga Juan Martínez de Irujo bota en el 4 sale bien de pared pero se le cae el resto a la chapa 16-12 ha habido un momento en que Irujo arrancaba porque cuando ha salido de la mano de Abel parecía claro que iba a ir abajo pero ha ido a la chapa así que Irujo por si acaso ya había arrancado aquí parece que se va muy abajo pero luego ahí llega ahí está la imagen de Irujo en ese movimiento rápido por si las moscas 4 tantos de ventaja otra vez para Irujo pero cada vez más cerca del 22 buen resto pelota clara ahora ha dado la impresión de que Irujo ha pasado a ser dominado sin ninguna necesidad te has liado te has liado Juan 13-16 excepto sacar todo lo demás lo ha hecho mal el campeón en este tanto si es lo que comentábamos no debería de tener tantas prisas porque él con el saque bueno domina y luego tiene dos manos espléndidas para pelotear y elegir cuál es la pelota buena para irse al aire aquí estaba el pelotazo de Abel no es excesivamente bueno pero él decide irse para adelante y le podía haber salido bien y le hubiéramos aplaudido pero pero eso tiene muchos riesgos están entrando ahora en una fase de regalos un poco Abel ha dejado de restar unos saques que parecían restables ahora este regalo de Irujo y vamos a ver si Abel si Abel aprovecha para porque en el peloteo se le ve bien Abel yo estoy viendo bien físicamente se está moviendo muy bien por el frontón pero bueno ha hecho algunos regalos que a este nivel se pagan muy caros Juan un poquito lo que esperábamos hace tantos brillantísimos y algunas veces pues se equivoca yendo sobre todo al remate saca Barriola resta muy bien Irujo Barriola desde el 6 a Parés pelota clara para Barriola muy bien Irujo ahora a Parés baja con fuerza y tanto del campeón 17 13 ha habido una pelota de derecha que no ha aprovechado Abel y en tanto ha cambiado de manos precisamente en ese detalle porque a partir de ahí Irujo ha golpeado con mucha violencia y ahí está ese derechazo final buscando la chapa buscando el pique ahí está sale un poquito hacia el cuerpo del propio Abel y 17 13 saca Irujo va a ser pasa pasa por un metro casi bueno menos algo menos sin exagerar vamos a ver que Juan Ángel ahora no le recuerda a su hijo Juan pero parece que no hace falta saca el ancho buen resto vaya golpe vaya golpe de Juan dice que chapa el juez que cuida esa zona el señor Ángel Salaberría ha dicho que esa devolución de bote y volea desde las tablas de contracancha de Abel Barriola ha sido falta porque ha llegado a tocar la chapa así que 18 13 vaya golpe de Juan de Zurda impresionante fíjate una pelota que le venía muy alta además una pelota que tenía todas las complicaciones del mundo incluso para ponerla buena en el verde porque venía como dices tú con altura 18 13 la verdad es que no hay día en el que no nos sorprende a este chico 18 13 a 5 tanto se le ha escapado Irujo ahora Abel máxima ventaja lograda en el partido repasamos el marcador igualadas a 2 3 4 se escapa 7 4 Irujo también 9 6 12 8 13 9 se ha acercado 12 13 Abel a un tanto pero luego los otros 3 siguientes han sido para Irujo 16 12 13 16 y ahora 18 13 están a tiempo de seguir concursando de hacerlo por primera vez y es que a ustedes les divierten estas cosas a través de los mensajes de sus teléfonos móviles o a través de teléfono fijo ahí estaban los números apostando por rojo o por azul no hace falta que les cuente yo a estas alturas que el rojo es el campeón Irujo y que azul es Abel Barriola veíamos a Julián Retegui junto a Ñeo Salvidea también el doctor Urrutia Roberto Garciariño que es el director deportivo del festival saca Irujo saca el largo resta Abel se mete debajo Juan envía por la pared pillando absolutamente a contrapie a Barriola 19 13 muy bien si porque esta es una jugada además que para él tiene muy pocas dificultades lo hace a brazo muy recogido prácticamente pone la pelota buena pero pero le sale con la suficiente velocidad como para como para que para el contrario sea imposible cruzar tiene más riesgos lo puedes hacer muy bien pero pero lo comentábamos antes a la vera a la derecha va muy bien y le está haciendo mucho más daño en el choco que en el ancho Irujo que parece que se ha dado cuenta Barriola ahí va Barriola soltando desde el 5 con fuerza paradita de aire quiere una dejada en el choco entra Barriola de aire que es esto quiere pasarle recorta el bote ahí en esa postura de costado Juan cruza muy bien Abel que recursos tiene ahí y tanto de Abel Barriola le pide perdón Juan parece que no recibe con mucho agrado las disculpas se ha plantado ahí la verdad es que ha habido un detalle faltaban fuerzas tampoco tenía un sitio por donde escaparse Abel y se ha quedado un poco plantado delante de Irujo y aunque ha sucedido esto hace bastantes pelotazos a Irujo no se me ha olvidado sí ha sido el momento en el que el tanto ha pasado ha cambiado de dueño dominaba Irujo en ese momento pero ahora los dos pelotazos finales de Abel cuando ya estaba cascadito bueno imagino yo que está cascadito porque ha hecho un esfuerzo tremendo que bien aquí le pasa la pelota tocada y sorprende a Irujo porque la pelota sale rápida del suelo sí sí 14-19 no se rinde Abel Barriola sí Juan Juan parece que le dice que lo has hecho queriendo me parece que le ha dicho Abel desde el 7 Irujo Arreola Irujo en el 5 abre al ancho Alba apenas ha botado 20-14 parecía que llegaba no voy a decir cómodo pero estaba bien situado Abel pero luego el bote ha sido muy tumbado apenas ha levantado del suelo y ha sorprendido Abel Barriola sí no ha botado bien no sé si yo creo que ha habido algún aún defecto ahí o en la pelota o en el suelo hombre es cierto que ha golpeado de arriba abajo y con muñequeo de fuerza pero aún y todo ahí ha habido algo raro 20-14 saca y rufo barriola bolea de Juan que bien mucho Abel por la pared y gancho de Abel un poquito a la desesperada domina bien la postura pero claro con el cansancio acumulado y con las prisas y con la presión del marcador pues es muy complicado sí con la presión de Juan también porque ahí si no le pasa por alguno de los costados de ahí rujo de volea o de gancho le hace le está haciendo mucho daño la verdad es que rujo está jugando ha cometido algunos errores pero pero el problema es que bueno el problema la ventaja para él es que lo difícil lo hace fácil resta muy bien y con la izquierda tiene muchos recursos para defenderse de volea hace mucho daño es verdad que hace regalos pero pero hace casi todo bien Abel sabe que el marcador puede ser importante y quiere sumar algún tanto más pasa por eso el disgusto de José Antonio la echea en la silla de Barriola cuando ese gancho se le ha ido porque aparte de que te mantiene vivo en el partido 15-20 hubieras ido pero va sumando tantos que al final en un hipotético caso de empates en la liguilla pues puede ser importante si que mano a mano si coges el saque en un momento puedes terminar y rujo desde el 5 y medio jugando en largo a pared suelta con fuerza puede ser pasa no si 22-14 ha pasado el límite del 4 y medio eso dice el juez 5 veces por lo tanto ha cometido este mismo error Barriola sobrepasando el límite del 4 y medio y rujo 22 Barriola 14 vamos rápidamente en una entrevista de urgencia y a pie de cancha con Juan Carlos que tenemos más cosas para ofrecerles luego antes de que venga la ministra de sanidad y nos cierre el garito porque aquí creo que está fumando todo el mundo hay mucho humo Juan enhorabuena muchas gracias complicaciones al principio luego has podido coger un poquito margen bueno si la verdad que no he jugado cómodo en ningún momento no a ver aprieta mucho tiene buenas piernas llega a todos los lados y es difícil meterle tanto pero bueno yo creo que es que ha tocado una sola diferencia que ha habido buenas sensaciones de cara a lo que resta de liguilla de momento el primer paso es importante bueno hoy no he estado muy a gusto jugando igual los rivales son muy duros no te dejan jugar y bueno pero este punto pues va a coger mucha moral y así que que ganando uno de dos partidos aunque sea muy difícil pues tengo opciones para la final pero bueno hay que hay que ir partido a partido y a ver el el fin de semana que viene contra quien me toca y mañana que puede pasar cualquier cosa no en la calle se dice que Caimán es el calor favorito pero pero todos sabemos lo que juega Titín y le puede enredar a cualquiera yo veo un partido muy abierto quizás un poco más de opciones hoy más pero puede ganar cualquiera de los dos muy bien con el saque ha sacado mucho rédito no la verdad que si no que es un arma mía que la aprovecho muy bien todos los partidos creo que puedo mejorar el saque y sacar todavía más enhorabuena Juan gracias Juan Carlos ahí está feliz satisfecho aunque también conteniéndose en su alegría el campeón manomanista Juan Martínez de dilujo que nos ha mostrado cosas brillantísimas aunque también algún error que otro pero no hay que olvidar que enfrente estaba Belbarriola que sabe desenvolverse perfectamente en esta distancia del cuatro y medio bueno yo con lo visto y Manol me doy por muy satisfecho también es cierto que no esperaba menos espectáculo del que hemos tenido deseaba más equilibrio en el marcador yo siempre deseo un 21 iguales con lo dicho se enfadan mucho conmigo los que se juegan sus euros desde las primeras filas de las butacas pero bueno no cabe duda de que cuando hay 21 iguales hay más emoción y más espectáculo no hemos tenido ese equilibrio al final esa igualdad pero ha habido muchas cosas de mucha calidad si han jugado un partido a mucho ritmo como ya se esperaba hombre contra Juan hacer un partido clásico y ver un partido de peloteo en el que bueno en el tanto en el que los tantos son muy trabajados y bien finalizados es difícil él bueno casi siempre se va para adelante obliga mucho Abel también es un pelotarín muy explosivo que le gusta que le gusta arriesgar en cuanto domina un poco entonces era difícil ver un partido de muchos pelotazos y clásico pero yo creo que hemos visto un muy buen partido además yo les he visto muy bien a los dos sinceramente Abel le he visto centrado quizás ha cometido algunos errores a resto de saque que no tenía que haber cometido pero bueno jugando contra Irufo también es muy difícil porque sabe que el ot que se va al aire entonces luego le obliga mucho y Juan bueno yo creo que cada día va a más en esta distancia en esta distancia en esta distancia también es un gran restador sacar saca bien y luego con las dos manos que tiene hace mucho daño de volea y de gancho imprime mucha velocidad al tanto y la verdad que jugar contra él es complicadísimo pues ha empezado muy bien la línea de semifinales este primer partido nos ha ofrecido espectáculo de verdad ha faltado un poquito de equilibrio al final como decíamos y confesábamos ahora mismo el público se va feliz bueno el que se va porque todavía hay otro partido en el festival de hoy vemos que juegan de colorado Pablo Verasaluce y Albizuri contra Julen Retegui y Joaquin Argote pero no cabe duda de que después del estelar parece que la tensión se escapa por alguna espita y hay mucha gente que se va tranquila vamos a ver los números que nos deja el partido nos iremos después a publicidad y veremos la mejor jugada del partido primero los números Irujo 22 Barriola 14 47 minutos de partido 235 pelotazos a buena 6 tantos de saque para Juan 3 para Barriola ha pasado en una ocasión el límite del 4 y medio Irujo y vemos ahí que en 3 ocasiones pero lo cierto es que ha pasado en 4 no entiendo muy bien eso de que no se pueda anotar en 2 capítulos el mismo tanto ha pasado 4 veces el 4 y medio pues ha pasado 4 veces aunque uno haya significado tanto de saque que no se trata de hacer una suma final no os preocupéis que no le van a salir 23 tantos a Irujo en fin en fin estos son los números que nos deja el partido vamos a por unos segundos de publicidad luego vemos el mejor tanto de la tarde y vemos también un resumen del gran premio BBK partido de liguilla de semifinales campeonato de segunda que se jugó ayer en tierras riojanas en Alberite enseguida en 50 segundos bien amigos aquí estamos de nuevo en el frontón la abrir de baplona el público comentando las excelencias y también algunos errores del partido estelar ese partido de competición primera jornada liguilla de semifinales Irujo 22 Barriola 14 fíjate Imanol antes nos hablaba Sandra Cámara de sacando las medias de los partidos de los 16 hoy el 17 jugados anteriormente antes del día de hoy pues este partido casi casi es el partido tipo nos decía 46 minutos ha durado 47 245 pero todos la buena yo creo que se han dado 235 en este y han dado en saques ha habido 6 y 3 9 en total y nos decía antes Sandra que en el partido tipo se habían dado pues 7 tantos en total o sea que un partido un poquito muy al estilo de la media de los partidos que se han jugado en este año 2006 vamos a ver la mejor jugada del partido con la colaboración de Coipe la verdad es que teníamos muchos partidos el 4 iguales conseguido por Abel Barriola en fin el 7-9 de Abel Barriola el 9-12 pero parece un poco pues descortés dar un tanto del perdedor así que vamos a dar un tanto del ganador que ha sido el mejor en definitiva y nos quedamos con el noveno del campeón manomanista el 9-6 además ha sido creo el tanto más duro 21 pelotazos a buena han jugado bien ambos dos paredes de Juan cruza perfecto Barriola estaban frescos aquí los dos buen zurdazo de Abel se da tiempo apoyándose en la altura del frontis Juan Martínez de Irujo busca la volea larga bote y volea de Abel mira para atrás Juan envía por la pared bote pronto del Leizarra abre al ancho Juan llega Abel volea de Irujo le va a dar tiempo a Barriola se la quita de los pies a buena Barriola de aire y aquí no le da ninguna opción si quieren ustedes ha habido tantos en el que el adorno final ha sido un poquito más llamativo pero en este tanto ha estado perfecto Irujo mostrándonos sus recursos y jugando con mucha seriedad y mucha cabeza así que nos hemos quedado con este 9-6 bien dejamos este campeonato de primera nos vamos al de segunda que los jóvenes también juegan ayer liguilla de semifinales los ganadores de la primera jornada en el gran premio BBK Mendizado al primero y Beloki segundo se enfrentaron ayer en Alberite vamos a ver algunas imágenes de ese partido porque Mendizado al primero realizó una auténtica exhibición comenzó escapándose en el sprint inicial 5-0 luego consiguió cuatro buenos tantos sobre todo dos magníficos Alberto Beloki 4-5 pero ahí se quedó clavadito no acertó a reaccionar no estuvo fino en el resto Alberto y Mendizado muy serio muy concentrado ya ven ustedes como lanza aquí la dejada desde lejos cumplió su objetivo tiene una ilusión tremenda el delantero de Saldivia Aratz por entrar como primer paso en la final de esta competición y a poder ser por llevarse la chapela claro cubre mucha cancha Aratz es muy tenaz muy trabajador y ayer daba la impresión de que de derecha golpeó como con más soltura que otras veces ¿no? si jugó muy suelto la verdad que jugó jugó un gran partido es verdad que se escapó bastante rápido en el marcador y eso le dio le dio posibilidades de jugar más tranquilo pero pero se jugó muy suelto y la verdad que jugó un gran partido Aratz es un pelotari que que defiende muy bien que tiene dos manos muy buenas y trabaja mucho y ayer además acertó acertó en el remate también Sakaraz resta Beloki se mete debajo el de Saldivia y buen gancho sin ninguna opción para el delantero Burlades este es el último tanto 21-4 golpea de derecha suelta la zurda Alberto se cuadra ahí de aire tapando todos los ángulos en el centro de la cancha y con precisión consigue con ese remate el objetivo y llegar al cartón 22 ya tiene por lo tanto dos puntos con buenos marcadores porque en la primera jornada ganó a Mendizaba el segundo 22-10 y en esta segunda 22-4 así que hay que pensar que ya está en la final del campeonato de Assegarce en el gran premio BBK luego el campeón tendría que jugar para hacerse con el título de segunda contra el campeón de Aspe pero de momento van muy bien las cosas para el delantero de Saldivia Aratz Mendizaba te hemos visto ahí en papel ingrato ayer de botellero cuando uno va perdiendo 21-4 ¿qué le vas a decir? sí, pocas cosas pocas cosas menos mal que tenías la satisfacción de haber sido el mejor en el primer partido del festival y de haber conseguido la victoria y bueno estás más tranquilo aunque luego el pupilo pierda por lo menos a casa contento pues sí aquí al final normalmente cada uno mira por lo suyo si hubiera ganado Alberto ya que te encargan ese papel pues también mejor pero en fin al final hay que mirar cada uno por lo suyo es la primera obligación el primer deber para que las cosas vayan como tienen que ir bien amigos ha sido un placer poderles ofrecer esto pero no se nos olvidan los 750 euros Sandra Cámara no se los quiere llevar a casa quiere que sean para alguno de ustedes vamos a ver para quién Sandra pues van a ser para Gozón Mirena Mendizábal de Cierbena Vizcaya así que muchas felicidades que lo disfruten y nada más recordaros que para cualquier consulta sobre la competición podéis visitar nuestra página web www.fronton.tv y para los despistados que todavía no habéis participado en nuestro concurso del 4 y medio deciros que todavía estáis a tiempo para participar y optar a esas dos entradas para la final que estamos guardando para alguien gracias Sandra efectivamente www.fronton.tv toda la información referente no solamente a esta competición sino a todo lo referente a la mano sobre todo profesional en esa dirección www.fronton.tv nada más amigos gracias por la atención que nos han prestado y Manolo ha sido un placer así que deseamos que sigas acompañándonos en esta mesa pues en otros muchos partidos vamos a ver la liguilla de momento empieza bien ¿tienes algún favorito claro o no? no, la verdad es que no bueno, todo el mundo dice que Aymar es el favorito quizás es el que más garantías da pero hoy he visto muy bien a Irujo y a Barriola también pues nada está la cosa incierta que es lo mejor que le puede pasar a una competición nada más amigos gracias, saludos desde Labri de Pamplona muy buenas tardes gracias a todos